... Para presentar una actividad de ACUJAEN, Asociación de Enfermos de Crohn y Colitis Ulcerosa, que tendrá lugar el día 20 de octubre a las 5 menos cuarto en el Salón de Actos del Hospital Universitario San Agustín de Linares. Son las terceras jornadas sobre la enfermedad inflamatoria intestinal y allí se van a dar citas especialistas de reconocido prestigio abundando en los diferentes aspectos que afectan a los pacientes que padecen enfermedades inflamatorias intestinales. Es bueno que existan actividades de este tipo, es muy bueno que existan este tipo de actividades porque ayudan a visibilizar y a concienciar sobre este tipo de patologías. Como ven, me acompañan el presidente de esta asociación, don Pedro Ibáñez Madrigal y doña María Martínez Melgarejo, vicepresidenta de la asociación, que van a ser los que le van a explicar y a desgranar en qué van a consistir este tipo de jornadas. Esta tercera jornada es la que lleva el nombre de Antonio Fernández Vázquez, en recuerdo y en memoria del que fuera tantísimo año presidente. Con esta tercera jornada se consolida su celebración año tras año y la hemos hecho un patrimonio de Agujain. Esta jornada la hemos organizado con mucha ilusión y por supuesto con mucho esfuerzo porque no es sencillo de contactar con los distintos especialistas porque precisamente estas fechas son muy difíciles porque tienen convenciones, reuniones y entonces nos cuesta trabajo. Pero en fin. Van destinadas a todos los pacientes de esta patología, a médicos de familia y por supuesto al público general. Todo aquel que pase por el hospital, en el salón de actos, pasa y si le interesa el tema, pues yo creo que es bueno que pasen y se enteren. Son ponencias que las dan los profesionales cualificados y de muy alto nivel por su historia y trayectoria profesionales. Lo que pretendemos con esta jornada es informar y formar al paciente y le ofrecemos la oportunidad para que la agraren cuantas dudas tenga de su enfermedad. Eso es muy importante porque están un poco desorientados y no saben lo que son las enfermedades y con estas ponencias pues yo creo que salen muy satisfechos y saben de lo que tienen. Estas ponencias van encaminadas, por supuesto, a nuestros problemas directos de la enfermedad. Aunque los problemas secundarios que muchas veces nos acompañan en la enfermedad nos provocan un mayor malestar y empurramiento. Inauguramos esta jornada, o al menos así está previsto, con la asistencia de doña Teresa de la Vega por parte de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de Jaén. Esperamos la asistencia de alguna persona del Ayuntamiento, si eres Juana mejor, don Antonio Resola y bueno, pues el presidente y miembro de la Junta Directiva. En la primera sesión vamos a tratar aspectos y tratamientos generales de la enfermedad inflamatoria intestinal y yo intentaré hacer de moderadora lo mejor posible. Empezaremos a las 17.15 con un tema que se llama Diagnóstico y tratamiento quirúrgico. Esta conferencia la dará el doctor Luis Cristóbal Capitán Morales, decano de la Facultad de Medicina en la Universidad de Sevilla. Bueno, los temas son muy interesantes y voy a seguir describiendo qué personas más van a intervenir. A las 18 horas, la persona Juan Francisco Peña, el doctor don Juan Francisco Peña, nos hablará de signos y síntomas de la enfermedad a nivel bucal. Es odontólogo, especialista en medicina y cirugía oral y en el ámbito de la patología bucal, pues él ha estudiado en la Universidad Rey Juan Carlos, famosa por otros temas, ¿no? Bueno, a las 18.30 se hará una pequeña paradita que tomaremos un cafelillo y a las 19, pues empezaremos con otro tema muy interesante para nosotros también, porque como ha dicho Pedro, el presidente, pues nuestras patologías, como veis, no solo abarcan la enfermedad, porque ya hemos mencionado el tema bucal y ahora pues nos vamos al tema psicológico. Este tema lo tratará la doctora doña Ana Claudia Alda Heredia y ha licenciado en psicología en Málaga y colegiada en ACUM, Málaga, Jaén. A continuación, a las 19.30 trataremos el último tema que se llama las nuevas tecnologías y ventajas, retos para los pacientes. Este tema lo tratará don Roberto Saldaña, que es el director gerente de la Confederación de ACUJA en España y ha licenciado en psicología, máster en neuropsicología en la Universidad Pablo Lavide y paciente de Cruz. Quisiera mencionar que de estos cuatro médicos que hemos mencionado, tres son enfermos. Y bueno, pues eso hace que el entendimiento sobre nuestra enfermedad no solo sea puramente técnico, sino el personal. Lo que queremos hacer con estas conferencias es llegar a la gente abrir campos sobre las problemáticas que tenemos, que no solamente hablemos de la enfermedad propiamente, sino de lo que atañe a lo que conlleva consigo. Tenemos problemas reumatológicos y de muchas índoles que en otras ocasiones hemos tratado. Y lo que quiero hacer hincapié, como ya ha dicho el presidente Pedro, es que está abierto a toda la población, que no hace falta ser socios, que lo que pretendemos es que familiares, allegados, conocidos, gente que incluso no tenga la enfermedad, pero esté interesada en este tema, pues que reciban información y que al final de la conferencia pues tengan la posibilidad de hacer preguntas, incluso, entre comillas, personales, hablando de sus tratamientos y un poco sabiendo, preguntando sobre cómo actuar. Y nada más, pues ya está. Espero que a todos les guste, que asista mucha gente.